Una sala de lactancia materna fue puesta en funcionamiento en la Policlínica de Calidonia. La ley 135 del 2020 exige para la mujer un espacio digno dentro de su área laboral en el que se promueva la lactancia materna como el principal alimento, el más nutritivo y el que le da más fortaleza e inmunidad a los bebés. Y hoy la Policlínica Manuel Ferrer Valdés aprovecha para inaugurar la sala de lactancia y ponerla a disposición de las trabajadoras de nuestra unidad ejecutora. Estas salas se han implementado en diversas unidades de la Caja de Seguro Social. Es una excelente oportunidad para todas las madres funcionarias de aquí de esta unidad ejecutora poder garantizar lo que es la lactancia de nuestro bebé. Es la mejor manera de brindarle amor y garantizarle todos los beneficios a nuestros hijos. Caja de Seguro Social, 2023, año de resultados.